y en la portátil speed tracks y el otro y el speed tracks y el del barco el phantom order class los tengo aquí pues se mira para allí no son muy no creo que no me los he pasado si el phantom order class y el speed tracks o sea el tema de los trenes y todo eso se hizo un poco difícil más que soy juego de yo soy de jugar en en consola de sobremesa no importa a ti yo te diría que el links awakening por ejemplo el links awakening es un juegazo y lo juegue en game boy su día yo me compré la game boy con el links awakening de x el de color pero yo lo juegue en la game boy normal la blanca blanco y negro y y me me encantó y tengo ahí el nuevo que hicieron y me ha encantado vamos como un niño pequeño me lo pasó de xbox mi favorito hostias el xbox es más difícil de xbox ahora mismo tengo muchas ganas afable tengo muchísimas ganas afable de los juegos de xbox ahora mismo que estoy esperando a que juegas en xbox bueno juega todo un poco ahora mismo con el game pasa más todavía todo lo que sea el presente me pasé con cuando cogí la 6x yo en xbox empecé la 360 he tenido one y he tenido series x las tres de salida y por ejemplo la serie x empezó con el bajada que me ha llevado también unas 150 ahora hombre el oblivion el elder scroll 6 lo esperamos casi todos pero si yo creo que va a tardar como 23 años el aboguet que puede estar muy guapo es también así rollo skyrim a ver qué tal lo hacen el starfield me da miedo a ver qué pueden hacer sabes que va a estar guapo sin duda pero esta ambientación sabemos cómo funciona una ambientación parecida pero en el rollo espacio a ver al que tengo ganas es al perfect dar también payball y perfect dar soy de perfect dar de nintendo 64 el de el de 360 no salió como tenía que salir a mí me fue un juego bastante oye la lidia viene conmigo bastante dejadillo o sea la moda historia bastante feo pero el multiplayer me gustó mucho y fireball lo mismo fable 2 el fable 1 no jugué pero el fable 2 me parece un juegazo y el troxia que hay un dragón y el fable 3 juegazo fable 2 juegazo fable 3 flojito perdón el perfect dar el de nintendo 64 o sea si puedes jugarlo lo tendrás si tienes game pass lo tienes ahí pero bueno claro hoy en día va a ser difícil verlo el fable 3 no debe existir el fable 3 no te da la sensación de que cuando el juego está bien hasta que eres rey y cuando eres rey el juego ya es una porquería creo recordar y mira que el fable 3 también le di horas que cacé a los enanos aquellos asquerosos que te hablaban así de pronto y tienes que buscarlo en el mapa pero hostia el fable 2 al fable 3 hay hay dejadez y cuando nos pusieron el fable este que estaban haciendo el último el fable de legends ese lo puse fue el avance aquel que nos habían dado la beta o lo que sea y dije esto que porquería es o sea no pueden existir esta cosa tan fea que el lion head no tenía que desaparecer según microsoft pero hostia es que tampoco hacían nada bien no sé desde fable 2 no ya que tengo ganas que anuncien algún día siempre tengo la esperanza de que anuncien en alguna conferencia de xbox es el de es el banjo que saquen un banjo nuevo y el cachis y guay cachivaches tampoco tiene que haber salido de banjo y mira que banjo por ejemplo el banjo tui no lo han jugado solo he jugado el banjo kazoo de de Nintendo 64 pero yo creo que a banjo le deberían de dar un xbox por la pasta que se puede gastar xbox y demás de ahí en magos ser como un personaje como Mario para llegar a la marca de xbox un pedazo de personaje banjo kazoo es un juegazo banjo kazoo en la época de Nintendo 64 vamos ponía la consola yo creo que al máximo y se reía de Mario 64 con Mario 64 lo bien valorado que está o sea rare en la época de Nintendo 64 era la que movía Nintendo con GoldenEye, Perfect Dark y Banjo Kazoo había otros juegos GeForce, GeForce y Mini y todo eso eso no lo fue pero vamos que se reía de la del resto de juegos yo creo que Nintendo estaba preocupado incluso con el tema de banjo porque banjo era muy superior al Mario 64 pero bueno a ver, a ver que hacer supongo que sí, yo creo que sí que hay un banjo por ahí en medio escondido lo que no quieren decir todo lo que tienen y a ver Halo, a ver Halo como avanza ¿te has pasado Halo? Halo Infinite oye, no tengo que estar muy lejos uff no, estoy aquí ya pero no tengo que ir con enemigos coño está guapo Halo, en fin ¿te has pasado a los Halos o no te has pasado a ninguno? no te gustan hostia Lidia, estás a tope ninguno bueno, si no te gusta a mi Halo Infinite me ha gustado ¿vale? quizás es un poco raro el mundo abierto pero está guapo también lo hemos pillado con ganas yo lo he pillado con ganas mira que el 4 y el 5 no los he llegado a terminar es que depende de cuando te pillen un juego te lo pasas o no a veces lo dejas apartado y ya luego te da pereza porque no te acuerdas de la historia o cualquier cosa y ahora es difícil porque ahora tengo por ejemplo un montón de juegos empezados Psychonauts 2 lo he jugado es un juegazo lo tengo a medias ah, se ha desconectado Psychonauts 2 está muy guapo si puedes jugarlo está chulísimo pero yo por ejemplo ahora también estoy jugando al Pokémon Diamante no te llamas a jugar a nada si no, ya te vuelvo a jugarte a este si te gusta o sea, bueno, sabes que la historia cambia un montón si no, un Fable yo te digo yo que el Fable 2 estoy a punto de empezar otra vez casi, casi cúrate, cúrate, cúrate cúrate ay, me matan me matan me matan y a ver dónde aparezco que no he grabado vale, menos mal bueno, vamos a probarlo otra vez o Alan Wake también lo tengo a medias me he pillado el remaster un juegazo, Alan Wake es que yo creo que Remedy lo tenía que comprar Xbox este día un juegazo ves Alan Wake me ha pasado lo mismo que eh, Lidia ¿haces algo o cómo va? ¿está la Lidia? ayúdame, ayúdame con estas ¡zabrujas! me están dando Alan Wake es un juegazo pero ves el Quantum Break no sé si lo has jugado tú me aburrió no sé no me gustó Quantum Break y Control y lo he probado ya Control Pase Dead ¿te ha pasado el Quantum Break? hostia, que lo resucita este, tío maldito negramante principiante ahí está ya, ensartado no ves que Control la verdad es que no no sé por qué no me ahora Alan Wake todo sí que me llama la atención Alan Wake ¿lo ves? o sea, es un juego y tengo ganas de jugarlo eh que también me lo pasé de lanzamiento casi y estoy jugando ahora de vez en cuando o sea creo que voy por tercer capítulo que lo paso mal eh o sea, el juego es normal dices normal no sé yo eh las malditas sombras las linternas y las pilas la desesperación es máxima así que ¿sabes qué me pasa? que cuanto más mayor me hago los juegos así de de ponerte nervioso detrás o algo o cosas así que a veces me ponen peor yo que me pongo Resident Evil 5 o algo o cosas así y sufro de una manera que no se matosigo eso es Resident Evil por ejemplo y es que no juego desde yo creo que fue el último el 5 ¿no? el 5 el 6 el 6 el 6 es el de la ciudad ¿no? sí, el 6 es el de la ciudad el 8 no lo he jugado lo he visto en vídeos es que juegos así he visto muchos vídeos a Dimitrescu y todo eso el 7 y el 8 no son de mi de mi texto y el y el 6 fue un horror ¿no? el 6 me parece que fue aquello un despropósito a ver caminante blanco Zelen Hill Zelen Hill no he jugado a ninguno no he jugado a ninguno no he jugado a ninguno ya te digo a mi juegos así de de rollo terror veo veo a la gente cuando está jugando y ya ya me pongo un poco nervioso cuando los veo a ellos es como para jugarlo no 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 soy capaz me pongo hoy en día nervioso ya con esos juegos no si estoy dando vueltas no sé dónde voy vale que es donde está ¿no? ¡ay! ¿cuál ha sido el último juego que te ha pasado y el último el Halo Infinite vale que me lo has dicho si es verdad Alan Wake ¿y antes de Alan Wake? si no te he hecho nada tío ¿qué dices? ¿te quejas? si te he empujado solo va a ser una aventura gráfica ¡hey! ¿qué es esto? que una trampa me lo he comido pero aquí he estado ya ¿no? no aquí no he estado y ese que se levanta después ¡ay! ¡que me caigo! ¿qué es lo que me ha pasado? Holy Monster 2 no he sido mucha aventura gráfica yo la verdad ¿qué? ¿estuvo guapo o qué? me mata gracias Lucia no estuvo mal y este año la verdad es que me he pasado bastantes juegos yo creo que ha sido el año que más juegos me he pasado más que nada por subirlos al como la excusa de subirlos al canal de YouTube porque stream estoy empezando hago stream de vez en cuando pero no soy muy regular pero YouTube sí que subo y y este año me he pasado varios yo te digo esto va por épocas yo tuve una época que casi no jugaba y y he estado muy separado de los juegos dejando series como guía software te digo que el 4 y el 5 ni me los he pasado y los tengo hay juegos que digo los tengo sí pero luego no nos pasa por ejemplo es algo que te he dicho me pillan épocas me van a quemar aquí que no juegas a nada luego hay épocas que pillas y te joder como todo como todo bueno ahora en playte salen varios ¿no? cuando saca el horizon el horizon nuevo Y luego está el Ragnarok El de esto Yo no sé si van a conseguir sacar esos dos juegos El mismo año A mí me parece un poco bestia Van un poco apurados también Las dos, Xbox y Play Van un poco apuradas intentando sacar juegos Pero es el World of War Pero me parece muy precipitado Que salga en el mismo año los dos Es que Play no lo tengo Yo Switch y Xbox Y ya tengo más que suficiente Porque si me pongo con otra cosa No me da tiempo Demasiada cosa Sí, llega de septiembre Bueno, yo creo que si se lo guardan para noviembre y diciembre Para hacer la campaña navideña Ya van sobradísimos Y aquí por donde voy Vamos a grabar, ¿no? Por si acaso Mucho caminante por aquí Ahí son esqueletos El World of War no ha salido en PC, ¿no? El último No llega a salir en PC, ¿no? Ha salido el El Horizon sí Que salí muy mal optimizado Y la Switch Bueno, la Switch He cogido el Pokémon Diamante Y Y lo estoy jugando, pero Es que los Pokémon A ver el Arceus Pero no sé Es siempre lo mismo Es que a Nintendo le sale todo rentable Pero hace falta que se mojen ya también Tengo el Metroid Y ni lo he tocado Por tema de tiempo Decir, hostia Es que no puedo ponerme con el Metroid ahora Yo no sé Yo no sé Tengo que pasarme el Diamante Antes de pillarme el Arceus Pero es difícil Y yo Es que me pongo y me quedo dormido Tan cual te digo Me pongo y me quedo dormido Pero es superior a mí A ver qué hay más aquí Estamos tan reventados ya Que te pones a jugar y te quedas dormido Vale Más para mundir ¿Dónde tengo que ir? Tengo algo más ahí Recupero el Cuerno de Jürgen El Llamador del Viento Me he dejado el Cuerno El Bayoneta 3 Oye, yo con este pensé Y digo, hostia Porque yo si A veces me pongo y digo Joder La musiquita Y demás Te afloja bastante Y dices, joder Es Que me ha pasado con todo Con muchos juegos A ver Es que lo que pasa Es que grabo muy tarde A veces me pongo a las 12 de la noche A grabar Y joder Y te quedas dormido No hay posibilidad No hay que quedar Pero este por ejemplo La musiquita que tiene Y no Aquí te pasa el rato Y no te enteras Pero lo ha pasado con casi todos Con este incluso con el Valhalla Hostia, aquí que mierda es Es esto Ah, te voy a hacer el Vale, ya que Ya que Me quedo chapado No, esta santa Eh, eh, eh Eso no es El Yakuza Te lo has pasado Y le he caído a Drago Está guapísimo Ahí está Lidia, lo siento Ah, se queda abierta Oh, oh Hay una gente por ahí Está guapísimo El Eka Drago Jodazo Hola, hola, hola Hola, hola Me cuento todas las trampas El Tails of the Raids Está muy guapo también Pero esto que es, tío Eso es Ya no estoy jugando al de Gank Al de Gunk Está bien Un juego cortito Está en el Game Pass Está bien también Y en el Valhalla Pues no sé si me pasaré Me pillaré lo de los niños Es que en el Valhalla Son muchas horas Demasiado Ahí está el cuerno ese Oh ¿Qué es esto? Con recibimiento Pero le he anotado Tengo que hablar contigo Urgentemente Alquila el desván De la posada El gigante dormido En cauce boscoso Y nos reuniramos ahí Un amigo Venga por el cuerno Y nos está cuendo Ahí al pata A ver si se levanta ya ¿No? Sube a nivel Cuando subes de nivel Debes elegir entre aumentar tu salud Tu magia O tu aguante Salud ¿No te has mejoras tenía? Salud Aguantame Magia Salud Estaba a nivel 6 Y tenía todavía todas las cosas por hacer Pues mira Ahora que estoy De vacaciones Haré directos Más o menos hasta ahora ¿Vale? Lo que a lo mejor por la noche También Porque en la noche Normalmente intento Aprovechar para grabar Sobre las 8 de la mañana Cada día aquí En España Quizás esta semanita Luego sobre todo Los fines de semana Sábado y sábados Por la noche O viernes por la noche Lo que pasa es que yo tengo un trabajo Que a veces hay una semana Que tengo que estar Pendiente O sea trabajo mis 8 horas Mis 9 horas Y estoy pendiente del teléfono Constantemente ¿Sabes? A lo mejor todo que salí corriendo Entonces esta semana No puedo hacer directos Por eso no soy muy constante En el tema de De los directos Pero bueno Que empezando el año Quiero hacer cosas diferentes Quiero dedicarme un poquillo más A A hacer esto ¿Qué hace vos que os me han dicho? Ya digo En el canal de El canal de YouTube Tengo Tuvo un video casi Cada día O cosa así Tengo que salir a Skyrim Para poder salir Y algo para este ¿No? Oh ¿Hay salida por ahí? Hay salida Hay salida Hay salida Se agradece la visita La verdad Normalmente estoy aquí Solo Hablando solo Y es bueno Tener compañía Hay más gente Que tiene los mismos gustos Que uno Te ha pillado rápido Lo de Wind Waker La verdad La gente no lo pilla Ya te digo Si me quieres Si me quieres agregar A la Xbox Ya sabes Wind Waker es el Quinta Si quieres que algún día Echemos alguna partida Algo Ahora que está el Game Pass Y podemos jugar Muchos juegos En Multi Y demás A mi lo que me pasa Por ejemplo En Xbox Ahora mismo Es que yo En 3D Central Tenía Una buena lista De compañeros Para jugar Y nos mantuve Hasta la época De One One Con los problemas Que salió De Kineke Y demás Mucha gente No se pasó Ya a One Y por ejemplo Division Y esos juegos Pues me los pasaba En solitario O con compañeros Que te otorgaba El mismo juego ¿Sabes? En la igualada O sea Así Y ahora es difícil Ya encontrar Me considero Como difícil Para encontrar A gente Para jugar Que no hay ningún problema Para encontrar a gente Siempre habrá gente Para jugar Pero No sé por qué Me No sé si estoy yendo bien Si estoy saliendo Ahí está toda la movida Tengo ciento y pico amigos Pero como Como que me Me da cosa decir A la gente de jugar No sé por qué El Division 2 Por ejemplo Lo dejé a medias Por eso mismo Y ¿Y cuál más? El último ¿Cuál era el El Wildlands? El Ghost Recon Wildlands Me lo pasé Me lo pasé en solitario Y algunas misiones Con chavales Pero poca cosa más No es lo mismo Jugar con gente Que la verdad que Que solo Pero ya le digo Pillas épocas en que No estás tan pendiente De la consola Y luego Pues los amigos Como que ya Tienen su grupo Y demás Y O no coincides por horario Si no coincides por horario Ya es difícil mantener Una lista de De gente con la que jugar Pero yo en época de 360 Éramos muy constantes Cada noche Nos juntamos El mismo grupo Hicimos clan Y todo De Perfect Daddy De Call of Duty 2 Y jugamos cada noche Aquella época Qué buena época Los barbas grises Han invocado Al sangre de dragón A alto Y por dónde fuiste ¿Qué sitio fuiste? De Europa Mala época para viajar Ahora con el COVID Y todo esto Al mediterráneo Todo mediterráneo Ha comido bien Uy, uy, uy Esta gente Pero ¿Va a atacar El soldado? A sectario ¿Por qué Que me ataca La gente Del pueblo A mí Cúrate Cúrate A ver Chicos No sé Por qué Me han dado A mí Si yo no Ataca Primero Ha sido Culpa De Lidia Pues yo no Atacado Pero Me han metido Vale Qué susto ¿En qué ciudades Has visitado España? ¿Dónde has estado? ¿En España? Yo soy de Barcelona Barrero blanco Barrero blanco Barrero blanco Japón es la hostia Yo tengo unas ganas De volver a Japón Estuve Hace 15 años Los barbas Los barbas grises Los barbas grises Han invocado Al sangre de dragón A alto Rodgar No ha ocurrido Una cosa semejante Desde hace Cientos de años He estado buscándote Tengo algo Que se Malaga de granada Y madre No puedo dar a ti En mano Vamos a ver Parece que ya está Tengo que irme No sé de qué estás hablando O sea Da igual la contestación Que le esté ¿Has estado en Japón? ¿Ragueto? De verdadero sangre de dragón Él vendrá pronto Y le ofreceremos Tu corazón Cuando el señor Mira que aparezca Todos seréis testigos Nadie se opondrá Yo fui hace tiempo Tío, está muy guapo Es muy diferente A todos Aunque supongo Que si yo voy a Estados Unidos También notaré La diferencia Con Europa Con por ejemplo España Con Europa Es muy diferente Cada país De Las costumbres Y la forma de ser Yo he estado En Viena En Austria Y es muy diferente A España Italia Es lo más parecido A España Seguramente lo has visto tú Y Grecia igual Para ver La que se está liando ahí Yo dejo que se maten Paso del problema Con los soldados ¿No te criaste en España? Ya ha muerto Esta Órdenes Muy bien Soldado Has cumplido Tus objetivos ¿Viste quién es? Ah, otro secretario Medio español ¿Y qué tal? Le doy aparte de Estados Unidos ¿Seres? Vamos a leer Las cosas de esta gente Posiciones Pergaminos No Libros Órdenes Aborda a la doncella Del norte Que está atracada En el roco del cuervo Llevala a Ventalia Y empieza Tus pesquisas Matas al personaje Que se hace pasar Por sangre de dragón Antes de que llegue El sol Regrese Y informa De que lo ha conseguido Y mira Que estará más que Conflacido Muy bien California California Pero salen varias misiones Aquí Y ahora no estoy Sagre dragón Viaja a Sorstein Vale El gigante dormido Vale Tengo que ir a la posada La posada es esto Me ha hecho alquila Y cuánto tiempo hace Que te has ido De España O sea De jovencillo Estuviste aquí Muy bien Muy bien 10 monedas Llevo para esto Muerte a Ulfric Asesino del rey Brindaremos A ver aquí Si no hay nada Ah que hay ropa Me adquiere la habitación Con ropa Muy bien 5 años Así que tú eres La persona Con sangre De dragón De la que tanto Se habla Creo que buscas Esto Tenemos que hablar Venga vamos A estar fingiendo Si me cobras Hablar conmigo Cierra la puerta Lidia Cierra la última Tú Hostia No me acordaba Yo Si te pones A leer Todos Te quedas ahí Te da algo Vamos Si te pones A leer Todo Parece que los barbas grises Creen que tienes Sangre de dragón Espero que tengan razón Así que tú eres El que llevo El cuerno Te sorprende Creo que se me da bien Mi papel de posadera Inofensiva Nunca se es demasiado Precavido Hay espías Zalmor Por todas partes No he pasado Por tantas penurias Por capricho Tenía que asegurarme De que no era una trampa Zalmor No soy tu enemiga Ya te he dado el cuerno Y estoy intentando ayudarte Necesito que me escuches Escuches Te escucho Cuenta Cuenta En mi nota He oído que quizá Tu sangre sea de dragón Formo parte del grupo Que lleva mucho tiempo Buscándote Bueno A alguien como tú Si de verdad Eres sangre de dragón Claro Antes de contarte Nada más Tengo que asegurarme De que puedo confiar en ti Confía, confía Si no confías en mí Has cometido Una estupidez Al venir aquí Sabía que Los barbas grises Te enviarían Si creían Que eres sangre de dragón ¿Y cómo ha llegado La tía esta hasta el cuerno? Muy predecibles Cuando apareciste aquí Sabía que te enviaban Los barbas grises Y que no eras Ningún infiltrado Zalmor Nosotros recordamos Lo que la mayoría Ha olvidado Que el sangre de dragón Es el matadragones Supremo Eres la única persona Que puede devorar El alma de un dragón Y matarlo para siempre Si, claro ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar El alma de un dragón? Bien Y pronto tendrás La oportunidad De demostrarlo Nosotros recordamos Lo que la mayoría Ha olvidado Que el sangre de dragón Es el matadragones Supremo Eres la única persona Que puede devorar El alma de un dragón Y matarlo para siempre Sí Somos viejos Enemigos Y si mis sospechas Son ciertas Puede que tengan Algo que ver Con el regreso De los dragones Pero eso ahora No importa Lo que importa Es que puede Que tú tengas Sangre de dragón No es que los dragones Regresen Es que están Resucitando Gracias No es que se fueran De viados Estos años Estaban muertos Normal día también En Twitter Me entro cada día Pero es que hay gente Que parece que esté Todo el día En Twitter ¿No te parece a ti eso? Y necesito Que me ayudes A detenerlo A mí me da mucho Y aparte La gente En Twitter He considerado Que sueltan También lo primero Que piensan Mucho Hay que pensarse De las cosas Yo en Twitter Más o menos Pongo cuatro cosas Y esta Pero te lo agradezco Mira Va a llegar La notificación Muchas gracias Sé que es así He visitado Sus antiguos túmulos Y están vacíos Y creo que sé Donde resucitará El siguiente Iremos allí Y tú matarás A ese dragón Si lo conseguimos Agregame si quieres A Gintar Que era A Kissbox Debería saberlo Tú te hiciste Con el mapa La piedra de dragón Que conseguiste Para Farengar ¿Recuerdas? Así que estabas Escuchando Me las apañé Para que Farengar No se recuperara La piedra de dragón Para mí Es a lo que me dedico Muevo los hilos Para que la gente Haga cosas Al fin y al cabo Aquí estás Sí Un mapa De los antiguos túmulos De los dragones He analizado Los que están vacíos Y el patrón Está muy claro Parece que avanzan Desde el sureste A partir de las montañas Geral Cerca de Ripten Si el patrón Se cumple El que está cerca De la arboleda de Cain Será el siguiente Tú deberías saberlo Tú me trajiste El mapa De las cataratas Lugubres La piedra de dragón Era un mapa De los antiguos túmulos De los dragones He analizado Los que están vacíos Y el patrón Está muy claro Parece que avanzan Desde el sureste En las montañas Geral Cerca de Ripten Si el patrón Se cumple El que está cerca De arboleda de Cain Será el siguiente Arboleda de Cain Allí hay un túmulo Antiguo Si conseguimos llegar Antes de que suceda Quizá averigüemos Cómo detenerlo Tengo que ponerme Mi equipo de viaje Dame un minuto Vamos a hacer un dragón El rojo Ragnar Un valiente muchacho De armas tomar Joder que rápida eres Le gustaba el buen vino También Y ¿Dónde tenemos que ir? ¿Aquí? Arboleda de Cain Arboleda de Cain ¿La quitamos? ¿Que se la quitamos? Vale Me queda esta ¿Dónde tenemos que ir Chica? Madre mía No hay sitio más cercano El fuerte y molesto Es donde me pegaban antes Es lo más cercano Que hay Tengo que salir Siempre me equivoco A ver ¿Me dejará salir? Venga Fuera ¿Qué coño? A ver Me está poniendo nervioso El tío este cantando Voy a ver Si llega el dragón ese Que será lo último Que haga hoy ya casi Entonces ahora No estás jugando a nada Estás en un hotel No puedes jugar a nada No te llevas la Switch Contigo tampoco Aunque yo la Switch La verdad es que La juego en modo portátil Nada Nada El portátil Bueno En el portátil Puedes jugar algo De alguna manera Los juegos Parece que no Pero te distraen un montón ¿De aquí me llevará al río o qué? A la Landwake A la Landwake ¿Qué nivel te lo has pasado A la Landwake ¿Es normal o te has puesto ahí En pesadilla? Yo es normal Los juegos en normal Es suficiente para mí ¿Todo bicho? A correr Normal Normal Es suficiente El de los míos ¿Para qué más? ¿Para qué sufrir con un juego? Para otros A los comidos La gente es la que se hace Es como Los que hacen que Cuando le tocan Que ya está Ya han perdido Pero no hit No entiendo yo La gente ¿Qué necesidad tiene? Rejugar un juego Todo el rato Para eso Por ejemplo A ti en el The Ring Te llama la atención El juego que va a salir Ahora en febrero A mí el The Ring No me suena Sí me gusta Pero como si Va a ser muy difícil Voy a pasar de él O sea no Está guapo El juego He visto la beta Que sacaron Y el juego está muy guapo Pero no es para mí El Sekiro también Estaba muy guapo Me lo compré Y ya te digo Lo dejé Lo dejé Me desesperé Juegos tan complicados A mí No me O el Dark Souls No El juego es que no son para mí Tan guapos Pero Sí Ver gameplay Ver la historia Ya está Eso está da igual Que te suelten spoilers Y demás Dices bueno Déjame tú lo que quieras Que yo de este juego No lo voy a jugar Píllate Yo el Sekiro me lo pillé Y me lo pillé en PC Porque en aquella época Se daba que estaba mejor La versión de PC Que Salía en Xbox One ¿No? Y Y para probar un poquito El PC Porque lo tenía más o menos Nuevo en aquella época Se esperaba Y esto no No puedo A ver A ver qué me dice esta mujer No No vayas allí Un dragón Está atacando Bueno No sé Aún no Sobrevoló la ciudad Y aterrizó en el viejo montículo De los dragones No sé qué hace allí arriba Pero no pienso quedarme Para averiguar ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí está Ahí está Voy por ti Aquí Es de otra alma De dragón Porque ahí no voy a subir Sí 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 No subo Sí La verdad es que sí Si lo piensas A veces nos ponemos a ver a gente jugando 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 Y Joder A mí no me pasa De quedarme viendo A gente jugando Incluso al Minecraft Me cuesta jugar este año al Minecraft Lo bajé para el niño Y me quedé enganchado yo al Minecraft ¿Qué es? ¿Qué es? Vale Es la del fin Y Y Joder ¿Por qué no estoy jugando yo? Si podría estar jugando yo Tranquilamente Pues a mí El canal Más o menos me obliga Salo que ni ir Si el grado va Olsa Sle Y Oye Oye Si Oye Si Se No se A mí Es ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? - Ah, sí, Eternas Me gustó, la verdad que sí ¿Has visto Spider-Man? Espera, me voy a soltar el spoiler Por si acaso hay alguien que no Pues me ha gustado casi más A ver Spider-Man la ves y me gustó En parte por una cosa Pero Eternas considero mejor película Que incluso que Spider-Man Hay cosas en Spider-Man Que hay una película muy facilona Muy sencilla No tiene mucho sentido la verdad Es que es eso La empiezas a valorar un poco y dices Dices, yo en Eternas salí muy contento de verla Dice, joder, qué peliculón Aparte que los actores, es lo que me parece Los actores, han cogido los actores buenísimos Mira que yo no soy fan de Angelina Jolie Pero, y es la que menos me gusta de todos Nosotros todos me parecen los que hace actores Sí, es lo que dice Porque eran los tres Claro Y luego lo ves y dices, joder Mira que la André Garfield Yo los primeros de esto no los he visto, eh Porque también Tobey Maguire siempre ha sido el Spider-Man Y ya está Pero ves y dices, joder Tom Holland Es bastante flojete como Spider-Man Y me he visto la play de Tom Holland Pero Tom Holland Ha aguantado Spider-Man Porque ha salido de los Vengadores Si no, Tom Holland aguanta, eh Spider-Man Bueno, pues a mí Eternas es mejor que Viuda Negra Y que Sanchi Y que Spider-Man Para mí es la mejor Tengo ganas de verla otra vez Ahora sale en Disney Plus Y que tengo ganas de verla otra vez Se nota el El casco me lo pongo Se nota el nivel, ¿no? Pero ¿por qué me he quedado Me he quedado un poco lento, ¿no? ¿Por qué ando tan despacio? Las cuatro veces la viste Joder No llevo en una suficiente Aparte el cine con el tema del virus este Me da un poquito de grima La última fue, a ver, fue Spider-Man Me dio un poquito de miedo Porque se llenó la sala Y dije, uff Canta gente hay aquí Soy una de los últimos miembros Sí, 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 sí Tengo ganas de verla Y Doctor Strange tengo muchas ganas de verla Para mí ahora mismo el Doctor Strange es el que lleva la batuta de Marvel Ahora que los dragones han vuelto Su razón de ser es obvia Tenemos que detenerlos Y el actor me parece acertadísimo El actor que tiene Doctor Strange Ah, llevo demasiadas cosas para correr Y la serie es que tal te han parecido de Marvel Ojo de halcón flojita, ¿eh? Flojitas La mejor ha sido Loki para mí Interesante El mismo dragón Maldita sea Estamos dando palos de ciego Tenemos que averiguar quién está detrás de todo esto Exacto Nadie recuerda siquiera nuestro nombre ya Antes éramos conocidos en todo Tamriel Como protectores de los emperadores Septim Eso forma ya parte del pasado lejano Guatip no me gustó a mí Guatip no me ha gustado Pero nunca encontramos a ninguno Sí Lo primero que tenemos que hacer es averiguar Quién está detrás de este asunto de los dragones Los ánimos son la mejor pista que tenemos Si no están involucrados sabrán quién lo está Sí Sí, claro, claro Ahora tenemos más información Tenemos test Es igual que Star Wars A ver, Mandalorian ha dado mucho más Al mundo de Star Wars Que la última trilogía La facción que gobierna el dominio de Altman Los que a punto estuvieron de destruir el imperio durante la gran guerra Y a ver X-Men como lo hacen, ¿no? A ver los X-Men O sea, se pueden hacer taladros aquí, de verdad A ver, a ver, a ver cómo los incluyen Y los cuatro fantásticos El imperio había capturado a Ulfric La guerra había terminado prácticamente Entonces un dragón ataca Ulfric huye y la guerra se reanuda Y ahora los dragones atacan por todas partes De forma indiscriminada Skyrim está debilitado El imperio entero lo está ¿Quién más se beneficia aparte de los Thalmor? Antes de la gran guerra Los cuchillas apoyaron al imperio contra los Thalmor El gran maestro los consideró la mayor amenaza de Tamriel En aquel momento era cierto Y quizá aún lo sea Así que luchamos contra ellos en la sombra Por todo Tamriel Creímos que no eran rivales para nosotros Pero nos equivocamos Si pudiéramos entrar en la embajada de Thalmor Hostia, esto es todo lo que tengo que meter en el carro de paja, ¿no? El problema es que ese lugar está cerrado a cal y canto Pero ya no va a ser lo mismo O sea, vas a ver la película Pero ya no va a ser lo mismo ¿A qué no? La vas a disfrutar de otra manera Pero por ejemplo Si no he vuelto cuando llegues, espérame No debería tardar Observa el cielo La cosa solo puede empeorar Pero por ejemplo Ah, sí, tenía demasiadas cosas Lo que decíamos La película ya no te va a sorprender Ya has visto Una película que sí, la ves una vez ¡Oh, qué guapa! Pero no te va a sorprender Y dicen, la mejor película de Marvel A ver, comparado con Endgame No tiene nada que hacer Spiderman Endgame es La película Dejar caer Dejo caer Dejo caer Va a caer ¿Cómo esto? Esto lo dejo A ver, pero Pesan las escamas de dragón Tengo que comprar una casa Sí, la volverás a disfrutar Pero tú consideras que es la mejor película de Marvel Ya me lo has dicho Es que no es la mejor película de Marvel 323 Llevo de peso ¿Y esto para qué la llevo? Espera ¿Pero no? ¿Para qué quería? ¿Pero no? Que la escamas de dragón vale 14 No sé que la tengo que dejar Ni la mejor película de Spider-Man La mejor película de Spider-Man para mí es la Spider-Man 2 Del Dory McWare La mejor Después ya flojetas Pero bueno Eso va a gustos también La mejor por el tema Pero ya te digo Y suerte que han rescatado Al Duende Verde y al Octopus Suerte Pero es que encima Ves cosas y luego Te parece peor Porque el Hombre de Arena, por ejemplo Sandman Y Y el Lagarto Han aprovechado Escenas de las anteriores películas Es joder, de verdad ¿Habéis incluso reciclado escenas de las otras películas? Que me parece ya un poco lamentable ¿No? O sea, le falta trama O sea, le falta Le falta cosa de nudo en la película El tema dramatismo tampoco queda muy bien No, no me cuela Y el Tom Holland Cada vez lo veo menos en Spider-Man Espero que madure un poco más el chaval Porque Se está quedando Estancado A mí las tres A ver, las tres primeras De Tobey Maguire Me gustaron mucho La tercera Sí que cuando Empieza a bailar y todo eso Ya me descolocó mucho Pero Pero bueno Dragueto Tú que estás aquí conmigo Lo voy a decir Lo dejo aquí, ¿vale? Ya continuaré la historia Espero que estés en el próximo directo Y podemos seguir charlando Si no, ya sabes Podemos charlar por Twitter O podemos charlar por donde tú quieras Ya sabes El canal de Mi GameTar y demás Y podemos seguir hablando Cuando quieras Vale, te agradezco mucho Que hayas estado por aquí Acompañándome Y nos vemos en el pronto, ¿vale? Venga ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!